Los alumnos de podología, que se han metido en podología porque no han podido tener una ingeniería, porque lo fundían a todos, continúan de celebraciones, normal no tienen que estudiar ni nada, en SNS, en Sierra Nevada, tras las buenas notas en el examen de febrero. En esta ocasión se sube a la telecabina de Borreguiles, que tarda 6 minutos en recorrer su 22.700 metros de longitud. 6 minutos, 2700 metros. En fin, a velocidad prácticamente constante. Si llenan 25 cabinas, cada cabina tiene 500 kilogramos, y la inclinación es de 12 grados. ¿Cuál es la potencia necesaria para echar a funcionar el telecabina? Vamos a ver. Aquí varias cosas. Aquí hay, por un lado, que tú tienes... Pues yo no sé hacerlo. ¿Quién quiere que te diga? Que no sé, vamos a ver, tú tienes esto. Esto tiene 12 grados. Y tú tienes una masa de... 12.500, ¿no? 25.500, lo tengo yo. 12.500. 12.500 kilos. Pero es que también tiene una velocidad. ¿Y qué te pide? La potencia. La potencia, ¿no? Y esto mide 2700 metros. Vale, ahora lo veo. Lo vamos a hacer por energía. Vamos a calcular esto. ¿Vale? Que es la altura. Entonces, eso es el seno del ángulo. O sea, seno de 12 es igual a cateto opuesto partido de hipotenusa. O sea, que la altura es 2700 por el seno de 12. ¿Cuánto es? 561,36. Muy bien. Entonces, por el principio de conservación de la energía mecánica, la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es la energía... Es que hay carrera que tiene un nivel de cuarto de eso y otra carrera que son de verdad. Ya está. Y allá ha salido de un medio de MC. Ahí, vamos a ver. No, no hace falta usar esto. Lo que hace falta es saber la energía inicial que tiene, que es energía potencial, sería cero, porque la altura es cero. Y la energía potencial final sería la masa, que son 12.500 kilos, por la gravedad, que es 9,8, por la altura, que es... ¿Cuánto? 561,36. ¿Y qué es lo que te pide? La potencia. Vale. Pues, dame la energía potencial final. Venga. 6 millones... 6. No, no, no. Dilo el número. 687... 6, 6, 6, 6, 0, 0. Ya está. Julio. Bueno, pues eso es el trabajo. El trabajo es la energía potencial final menos la inicial. O sea, 687, 6, 6, 6, 0, 0. Julio. Y la potencia del trabajo partido del tiempo. Ya está. Sería 687, 6, 6, 6, 0, 0. Partido del tiempo, que sería 6 por 60, 360. ¿Cuánto da? Sería en bate. 1 por elevado a 5. Pues esa es la potencia. 7, 8, 10, 12, 12, 12, 13. 5, 4, 5, 0, 0, 0. 8, 12, 12, 12, 14, 16, 17, 20, 17, 19, 18, 19, 19, 20, 24, 17, 20, 25, 25, 29, altijd.